Goya, Rembrandt y Velázquez y Da Vinci en uno, y de Miguel Ángel también. Si un día viajas a Cuba para evangelizar, yo pronotico que vas un día a evangelizar en Cuba. Pregunta por Reynol José Álvarez Rodríguez, y él te puede hacer una caricatura inolvidable. Claro, las leyes federales y las leyes internacionales me han dictado de que tengo que revelar mis fuentes y mi relación con Reynol de Cuba. Primero, Reynol de Cuba es un primo hermano mío. Pero independientemente que es primo hermano mío, esto no tiene nada que ver porque estoy promoviendo su caricatura. Sus caricaturas son fenomenales. Él ha dibujado presidentes, reyes, dictadores. Claro, Cuba tiene un dictador. Él ha dibujado artistas, y él también dibujó esto. Entonces, esta es tu copia. Un famoso, una famosa caricatura de Reynol de Cuba, como manera de agradecer. Y además de agradecerte, yo voy a, vamos a despedir de nuestro público, y después te voy a despedir por separado. También quiero agradecer a los siguientes por su visita. Quiero agradecer a Alicia Aimee, quiero agradecer a Evangelio Molina, a Jesse Guerra, también quiero agradecer a Danny Hart, y también quiero agradecer a Glenda Morales, y oficial centro, también quiero agradecer a todos ellos por su visita. Y el que quiere hacer una donación, un momentico, el que quiere hacer una donación para el noticiero Álvarez Galloso, o el bienes sociales de Álvarez Galloso, yo tengo mi cuenta de PayPal y Zelle, que lo voy a enviar por separado, el Zelle mío es R, como en Rumanía, C, como en Cuba, A, como Argentina, G, como Georgia, el Estado, cido, arroba, gbo.com, para aquellos que quieren mandar a través de Zelle, esa es mi dirección para donar a Bienes Sociales con Álvarez Galloso. Y yo estoy en PayPal. No para ti, Leo, no tienes que donar nada, es para nuestro público, para poder mantener bienes sociales con Álvarez Galloso. Sin nada más, a mi público, a ti no, porque yo te voy a despedir por separado. Pero a mi público, que Dios te bendiga, y hasta la próxima, si es la disposición del Señor. Amén.